La idea de la Constitución Nacional siempre ha nacido de Buenos Aires hacia el resto del país, ignorando el resto del país. Creo que si nos planteamos de nuevo la Constitución Nacional, debemos estudiar el país y la realidad de cada provincia, de Chaco, de Formosa, su capacidad productiva. Porque así como nosotros decimos, supuestamente por los medios de radiodifusión, que están en cuatro o cinco manos, nosotros sabemos que la mayoría de los sindicatos hace 40 años que están en cuatro o cinco manos. Y el pueblo lo percibe y el pueblo lo sabe. Ese es el tema, defender nuestro derecho. Y defender nuestro derecho es defender la Constitución. Porque la Constitución no es un tema que ha pasado. Está presente, compañeros. Tenemos la dictadura militar, la ley de la dictadura militar. Tenemos todos los derechos de la 14-B, que también está y no está, porque no la hacen valer. La ley está, pero no lo llevan adelante. La hora de los pueblos no llegará con ningún caudillo. Porque los caudillos mueren. Y los pueblos, como acá se ve, somos eternos, por más que muramos. Eso decía la compañera Evita. Esta es la Biblia boliviana. Y acá están condensados, compañeros. 500 años de lucha. Esto es importantísimo para lograr esa fundamental unidad en la acción que tanto se habla y a veces en el campo popular tanto nos cuesta. El eje de la geopolítica se ha cambiado, compañeros. Porque en el mundo ha cambiado la política. Y por consecuencia, la economía también ha cambiado y está cambiando. Y no por casualidad, el mundo de los ricos se está cayendo a pedazos. No sé, nuestra idea es empezar tal vez a discutir sobre aspectos concretos, con cosas concretas. ¿Cómo defendemos el empleo? No es solo la lucha, porque bueno, no es un problema de este gobierno. Como decía la Presidenta, es de un sistema. Bueno, entonces pongamos leyes, planteemos la discusión de la Constitución, que garantice el trabajo. La cantidad de gente, digamos, de las cooperativas y de mucha gente joven que está participando. ¿Cómo hacemos una dinámica de las materiales? Acá cooperativa, acá institución, acá centro barrial, que quieran participar. Desde la Intendencia y desde la Secretaría, nosotros tenemos dentro de la Secretaría una dirección de nuevos paradigmas que produjo dos documentos que incluyen justamente esta propuesta que hizo el compañero. Digamos que la reforma constitucional tiene que tener uno de los puntos centrales, la reducción de las horas de trabajo. Ese punto es concreto, digamos, creemos que ese tema no se puede resolver con una ley. Imaginar lo que es la discusión de la ley de reducción de las horas de trabajo en el Congreso puede ser al infinito. Creemos que tiene que estar explicitado directamente en la reforma constitucional. Así que en ese punto nos parece bien operativo, bien concreto y un eje de movilización del tema de la Constitución que hace al problema cotidiano de todos los compañeros. Claramente, si se bajaron las horas de trabajo habría desempleo cero. Es así. Así de simple la consigna, sin mayor sofisticación, trabajando cinco horas, seis horas, cuatro horas, lo que sea, no habría un desempleado en la Argentina. Obviamente, a igual salario. Desde luego que el sistema tendría que tocar otros aspectos, digamos, de su funcionamiento. Pero no hay ninguna duda que con la revolución tecnológica en curso esa es la única salida. Eso no está en la Constitución de 49. Y aquí en los principios necesitan una adecuación instrumental. Esa adecuación instrumental es la reducción de la cantidad de horas de trabajo. Queremos que esas 37 cooperativas, que son 600 compañeros organizados, sean sujetos políticos y militantes políticos a los 600 compañeros. Eso nos va a obligar al trabajo de organización, no solamente en torno a estas ideas, sino a otras. Que van a surgir y ahí vamos a tener que sí o sí generar ese material para ir metiendo en el barrio. Porque esas cooperativas van a estar sujetas, tienen como primer objetivo la urbanización popular de los sectores de los barrios que están más castigados. Y por lo tanto van a estar en contacto permanente con el vecino, con el compañero, con el desempleado, con la juventud, con el compañero con el problema de la droga, con el problema del Paco. Entonces, esas cooperativas tenemos que aspirar a que sean núcleos de militancia integral. Nosotros estuvimos el domingo en dos cooperativas que son ejemplar, que son una de Progreso, la cooperativa de Vidrio, y vinieron los compañeros de la UCT, que son de acá de Huilde, que es una cooperativa de urbanización que es una maravilla lo que han hecho. Y creo que ir a ver, digamos, son los ejemplos que tienen que tener estas 37 compañeros acá en la zona, desde luego que hay otros en otro lugar del país, pero próximos para verlos, como ejemplo para politizarse y ver todo lo que se puede hacer cuando se organiza, en términos políticos, una cooperativa, y no solo en términos de llevar un banco a la casa. Esta coordinadora se tiene que plantear nuevos métodos de lucha. Por ejemplo, de Tristán Bauer, un cineasta que hoy preside el sistema de medios de publicación, lo dice clarito. Los mismos poderosos que utilizaban los ejércitos como fuerza de ocupación para imponer sus ideas, hoy la herramienta que usan son los medios de comunicación. Pero ellos saben que lo principal que provoca el miedo es la inmovilidad. Pero, yo les digo, nunca tuvimos una oportunidad tan estratégica, tan estratégica para el pueblo de cambiar la correlación de fuerzas que empezó con la dictadura en el 76. Cuando hay tomismo debate, nosotros lo podamos hacer en un canal de televisión y no acá entre nosotros, cambia todo. Y cuando nosotros planteamos a la coordinadora con quien nacimos el 24 de febrero, que arrancamos con la cuestión de la Constitución y vimos que la Presidenta, con mucha valentía, tiraba este paquete, esta ley. Guarda, que acá nos están dando un instrumento estratégico. Y creo, como propuesta, que dentro del plan de acción de esta coordinadora de cooperativas, tendríamos que tener como objetivo más o menos inmediato ya tener un arraio que pueda abarcar por lo menos todo el Gran Buenos Aires y la capital federal. Tenemos dos caminos. O aceptamos el mandato de lo que van a ser ese peronismo agrario, ese peronismo menemista, ese peronismo, en muchos casos, cómplices de la dictadura, o le ponemos el cuerpo para cambiar la correlación de fuerzas. Ahí es donde necesitamos el poder popular organizado a través de las cooperativas, el poder popular organizado con conciencia para que los compañeros sepan para qué ponen el cuerpo. En 1949 se reforma la Constitución. El nuevo articulado incorpora la prohibición de atentar contra la libertad los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad y de la educación y la cultura. garantiza el habeas corpus, conserva el preámbulo original con el agregado del principio medular de la filosofía justicialista, una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Bueno, muchas gracias compañeros. Soy bolita en Italia, soy Colombo en Nueva York, soy sudaca por España y paraguas de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. El mundo está mueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la salva misión. Gracias.